Hola Mira A mi no me vas a ver la cara Yo se que tu eres quien tiene mi espada de la guerra de las galaxias y la quiero Ok Si no la tengo para mañana iré por ella Adios Y por cierto No soy Loro Loro ni el anticristo 2007